Y hoy voy a pedir un fuertísimo aplauso porque van a salir todos los artistas que han participado esta noche en esta super gala artística con los éxitos de... ¡Sí! Bueno, pues fuertísimo aplauso al Valer Español que se marchó porque tenían otro compromiso a Carmencita, la voy a Armina Canaria, fuerte un aplauso para ella a Quinta Ewa, el gran obra azul que la han hecho en Chavos de Reina y Vidal con su espectáculo a Corina, la dama de la canción, maravillosa a la chica más internacional, Reinaldo y por supuesto no me quiero olvidar, si no están ni cuantos los que han podido hacer posible esta gala y sobre todo a Juan Carlos Abad que es el director de esta gala fuerte el aplauso para él también ¿Tú tienes una sorpresa, me parece? ¿Tú tienes una sorpresa? ¿Una sorpresa? ¿Una sorpresa? ¿Una moja? ¿Una sorpresa? Sí, señoras y señores y para terminar esta gala preciosa gala dándole las gracias por venir a todos ustedes así es que este tema de esta gran señora como es Lina Morgan, gracias por venir ¿He? ¿Ah? ¿Ah? ¿A que podemos cantar todos? ¡Lina! Muchísimas gracias, vamos! ¡Esta, rica! ¡Que guapos! Muchísimas gracias que se pido como… como la primera vez que me fue necesitaba estar en la raya necesitaba estar aquí para tener la cara donde tiene que morder Por ahí que nosotros animaremos y no Llevo nuevamente a sentir ahora a mi alrededor de esta emoción Todo el tiempo se ha parado en el reloj del corazón Al estar conmigo, todos los sentidos y emociones de ti ¡Aplausos! 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 ¡Anavenos! 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 Ya reconozco que en el bañero, no me manda a correr que no se quiere Al estudiante y tras lleno, no me manda a correr que no se quiere Al señor que va a su esposada y se ríe como un cascader A los novios que al final está y que no aclaran el niño Porque la gran felicidad me emocionaba Solamente puedo decir gracias por mi Llevo de manera de hacer mi historia Que mi mundo está perdiendo el pelo Que me sabe hacer mi valor Con el comparto de una canción Un saludo de talento, un reclamo de los ojos Señoras y señores Que mi mundo está perdiendo el pelo Y condenando a mis amigos Para mi Dios yo puedo aliviar Mi abranco, mi abranco Le mando a tu hora de estar en este pie A la luz de un hombre y chichar al cielo Que si no ponen mis cabezas en el cielo Al Señor que no se esposa más Y se ríe como un cáncer Y a los novios que al final están Y el aplauso de Dios Porque agradecida y emocionada Solamente puedo decir Gracias por venir A la luz de un hombre y chichar al cielo Y a los novios que no se les gusta y quiero decir gracias por venir gracias por venir gracias gracias muchas gracias gracias la próxima actuación ya no hay más actuaciones se pueden ir a casita mis niños no 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 yo abro muy poquito ven aquí mira que me queda rascado la mano no se entiende sí por favor a ver yo tengo muy pocas no me metan en ningún sitio soy menor señoras y señores un aplauso fuerte para todas mis compañeras que son una sinazas y una curranda un aplauso para las salas de colombia esperate no volvió gracias gracias señores hasta siempre gracias 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 Gracias.